Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger Work it, make it, that don't kill me, do it, it only makes us stronger Buenas noches macabras, muajajajaja Como saben ya es Halloween y no me podía quedar sin hacer un videito de este día En el que los muertos caminan, yo junto a todos los demás matamos gente Y si se preguntan donde está el hijueputa que hace los videos Pues me lo chinge, y lo penetre, muajajajaja Lalalalalalalalalalalalal, pero? What a fuck? Que haces acá muñeco de mierda no me digas que quieres que te venza de nuevo en tu puto juegito macabro Ajajaja xddd, pero que coño Se ha ido maldito hijo de puta Bueno buenas noches personas que ven este video Como sabrán hoy les voy a hablar de la noche de brujas La noche de brujas es una fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos, norte de México Y algunas provincias de Canadá en la noche del 31 de octubre Tiene origen en la festividad celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos En gran parte, es una celebración secular aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa Ayawen significa olayo sebe, palabra que proviene del inglés antiguo, y que significa víspera de todos los santos Ya que se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta de todos los santos Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso Para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas Bueno, Halloween es una fiesta en la que los niños van a pedir dulces de casa en casa con unos disfraces bien putitos Y que algunos se visten de transexuales, xd llegan tipo 10-12 de la noche a pegarle putazos a las chingadas puertas con esa frasecita Dulce o truco, y a huevo tenes que darles, porque si no están chinga y chinga con la puerta Y ni aun que les salgas con una puta escopeta y le des un zaz en todo lo que se llama culo, siempre vienen más Una historia de terror, muajajajaj, una nube oscura, la única que se veía en el cielo Ensombreció la casa de los López y sus alrededores más próximos Sobre el bosque de pinos que estaba a unos 100 metros, del otro lado de la vía del tren, brillaba el sol También sobre los campos más lejanos Esther, fuera de la casa, lavaba ropa a mano Levantó la vista hacia la nube, y pensó que si llovía, sol o allí, sus vecinos los iban a envidiar más Pues a pesar de la seca, sus cultivos estaban bien verdes Al escuchar el cacareo de una gallina, miró hacia el patio Leonardo, su hijo más pequeño, de dos años, sostenía una gallina por el pescuezo, y la estaba matando Leonardo, ¿qué estás haciendo? Ya te dije que no seas malo con los animales La soltó y la gallina cayó al suelo, pataleó un poco más y quedó muerta Esther lo levantó en sus brazos, el niño comenzó a llorar Está bien chiquito, no te voy a gritar más Mamá no está enojada, pero ya te había dicho que no lastimes a los animalitos, ¿verdad? Si mami, no lo hago más Después de eso Esther siguió lavando, a la vez que vigilaba a su hijo menor Los otros dos estaban en la escuela Miraba a Leonardo jugar en el patio, cuando vio que sobre la vía del tren había un hombre, mirando de frente hacia la casa Como estaba bastante lejos, creyó que el hombre tenía un sombrero o alguna cosa sobre la cabeza Al fijar mejor la vista, se dio cuenta que estaba viendo a un demonio Andrés Le gritó a su esposo, Esther solo desvió la mirada un instante, hacia Andrés que salía de la casa apresuradamente Ese instante bastó para que el demonio desapareciera, y junto con él Leonardo Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? El diablo se lo llegó No podemos hacer nada, tienes que tranquilizarte ¿Qué? Te digo que el diablo se llegó a nuestro hijo Esther intentó correr hacia la vía pero Andrés se lo impidió Ya lo sé, pero no podemos hacer nada, era parte del trato Esther lo miró extrañada y confundida ¿Qué estás diciendo? ¿Qué trato? Andrés quedó callado y miró hacia un costado, Esther lo sujetó de la solapa ¿Qué trato? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La cosecha se iba a arruinar, estaba desesperado, fue por ustedes, fue por ustedes yo ¿Vendiste tu hijo al diablo? Esther con todas sus fuerzas, y comenzó a golpear el pecho de su marido No, no, no vendía a mi hijo Leonardo no es mi hijo, es hijo de él Al escuchar aquello Esther cayó desmayada, no pudo soportar el terror que sentía De repente todas las gallinas murieron, y se escuchó la carcajada de un niño pequeño ¿Qué hice? Andrés se hincó en el suelo y de repente él cayó muerto junto con toda su familia Desde entonces nadie se acerca al terreno maldito Muajajaja